El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal sobre la situación del coronavirus en el país, detalló que en la última semana, que corresponde del 18 al 25 de mayo del año en curso, se contabilizan 131 casos nuevos. En comparación con la semana anterior, los casos van en aumento. En la última semana hay una diferencia de 34 casos más, cifras alarmantes emitidas por el MinSA. Con respecto a los casos en seguimiento, informaron que se han dado de alta a 77 personas que cumplieron con el periodo establecido. En cuanto a los decesos, continúan contabilizando una persona semanal, aunque informaron sobre otros fallecimientos de personas que estaban en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero dichas muertes no se las atribuyen al COVID-19 y tampoco se detalla la cantidad de decesos. Afirman que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 5.833 personas. Por otro lado, el Observatorio Independiente COVID-19 en Nicaragua se reporta un acumulado de 16.245 casos sospechosos verificados por el observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas del país. Managua, Matagalpa, León, Estelí, Ginoteca, Masaya, Madrid, Rivas, Chinandega y Granada son los departamentos y regiones que reportan mayor número de casos sospechosos acumulados. En la semana se reportaron 489 nuevos casos sospechosos desde 15 lugares del país. El 79% de los casos sospechosos se reportan desde cuatro departamentos, Ginoteca, Managua, Chinandega y Rivas. Además, el observatorio ha reportado 3.263 muertes por neumonías o sospechosas de COVID-19. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y dos regiones autónomas. En la última semana reportan 40 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19.